La youtuber y presentadora estadounidense Stevia Riyan ha sido encontrada muerta a los 33 años en su casa de Los Ángeles, California. Todo indica que se trataría de un suicidio. De acuerdo a la revista People, la oficina forense de Los Ángeles dio a conocer que la causa de muerte fue catalogada como suicidio por ahorcamiento. Riyan se hizo famosa por su canal de Youtube, donde creó personajes de humor como Little Loca. Además, gracias a sus parodias de celebridades como Justin Bieber y Lady Gaga, consiguió un programa de sketches llamado Stevia Televisión en el canal VH1. También fue guionista, productora y presentadora en otros programas, como el talk show Sex with Brody, junto a Brody Jenner, hermanastro de las famosas Kardashian. Poco antes de quitarse la vida, publicó un mensaje en Twitter sobre la muerte de su abuelo. El hombre de mis sueños que ya solo veré en mis sueños. Nos vemos pronto, expresó. Varios medios locales reportan que dos días antes de morir Riyan dijo que tenía miedo de caer en una angustia sin salida tras el fallecimiento de su ser querido. Estoy preocupada de que esto me vaya a llevar a una depresión más profunda, dijo. La gente ya sabe que esto es lo mismo. Gracias por ver el video.